hola bienvenidos a mi canal ahora estoy haciendo unos rellenos de flor de isote les enseñe en otro vídeo que traje flor de isote congelada del salvador y lo tengo así en gajitos aquí tengo más o menos cuatro tres o cuatro ramitas juntas y estas ya las puse a escurrir todavía estaban congeladas entonces tienen como un poquito de agua pero ya las escurrí bastante las pasamos por el huevo y las ponemos a freír aquí así la vamos a freír todas y luego la vamos a poner en salsa la salsa ya la tengo acá esto es una salsa de tomates asados cebolla ajo un pedazo de chile o pimiento verde un poco de orégano y un poquito de pimienta también podemos ponerle sazonador depende del gusto así que cada uno sazona su salsita como le gusta pero aquí los tenemos ya luego se los enseño como me quedaron así siguen nuestros rellenos de flor ahí los estoy dorando la flor de isote es la flor nacional del salvador pero tenemos permitido comerla es muy deliciosa tiene un leve sabor amargo pero de esta manera sabe riquísima así es que lo seguimos preparando esto ya lo voy a sacar ya están bastante doraditos y voy a poner los que me faltan esta es la parte final del vídeo de los rellenos de flor de isote la salsa ya está hirviendo y los voy a poner en la salsita y los vamos a dejar hervir por un ratito nada más porque todo está cocido ya luego voy a hacer un arroz en la olla arrocera para servirlos así aquí tengo también unas tortitas que me salieron de huevo les puse unas florcitas de de isote que se soltaron de las ramitas y así está quedando y aquí un poquito de cilantro y esta es la parte final ya solo que hervan un minutito y esto está listo cada uno puede sazonar su salsa como mejor le parezca pero así se preparan y nada más falta el arroz y así nos ha quedado nuestros rellenos de flor de isote con un arroz blanco esta es la forma en que lo vamos a servir le ponemos el arroz ya cuando lo vamos a comer yo no lo voy a comer ahorita pero aquí está esa esa es la forma de servirlo gracias por ver el vídeo bendiciones a todos gracias por ver el vídeo bendiciones a todos